¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a La Rioja Directo. Hoy es jueves 10 de junio, día posterior del Día de La Rioja. Felicidades a todos los riojanos y también felicidades a todos los logroñeses y logroñesas, ya que mañana es San Bernabé. Y de hecho, primera parte de este programa, de este jueves 10 de junio, va a ir sobre ellos porque, aunque ya lo saben, es un programa mucho más austero que el de otros años, con muchos controles y medidas sanitarias. Hay algunos actos y, de hecho, nos vamos a ir en comienzo del programa. Hoy nos vamos a ir hasta un lugar al cual a mí me encanta ir cada año. Son unos fijos de estas fiestas de San Bernabé, también de las de San Mateo. Es el mercado de las viandas donde puedan degustar productos de primerísima calidad. Y mi compañera, Ainara Domingo, tiene la suerte de estar allá, Ainara, este año, en una ubicación especial. Cuéntanos. Pues sí, es, ha vuelto a Logroño uno de los mercados más esperados. El mercado de las viandas este año cumple 21 años. Nada más y nada menos que los logroñeses y logroñesas y toda la gente que viene puede disfrutar de este mercado maravilloso, con un montón de productos para degustar. Estará hasta el próximo domingo, 13 de junio, en horario de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 9 de la noche. Y, como decía, se pueden degustar productos tan buenos, tan maravillosos. No hueles tú, Elsa, pero huele, huele divinamente. Mira, mira lo que tenemos por aquí. Productos de Cantabria, de Colindres. Pues, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que esto huele maravillosamente bien, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un poco de toda la conserva típica que se suele elaborar ahí en Cantabria, como es la anchoa, el bonito. Algo así menos típico, pero que también se lleva elaborando unos años, que son la sardinilla, los mejillones. Todo hay producto, digamos, del cantábrico la mayoría. Y, vamos, que tiene aquí una gran aceptación, ¿eh? El año pasado no vinisteis, por motivos que todos sabemos. Este año habéis vuelto con ganas de reencontraros con el público de Logroño, porque lleváis unos cuantos años aquí, ¿no? Yo llevo viniendo al mercado de las viandas desde que tenía 20 años y tengo 43. La primera edición que nos hemos, vamos, que no hemos acudido ha sido el año pasado por el tema de la pandemia. Pero sí, sí, con muchísimas ganas y ilusión. Es cierto que a la gente le está un poquito reacia ahora mismo por todo este tema, pero vamos, nosotros con ilusión y muchas ganas. ¿Estáis viendo que la gente se acerca a preguntar, a comprar? Porque imagino que hay alguna persona que ya tenga sus productos favoritos y vengan directamente a llevárselos, ¿no? Después de tantos años. No, así es, ha venido. Nosotros normalmente tenemos también venta a través de la web y mucha gente nos pidió ya a través de la web de clientes fijos y otra gente que no tenía tarjeta o demás se ha acercado. Uy, cuántas ganas tenía de veros. Y que esa gente ya viene a comprarte lo que te viene a comprar siempre dos veces al año. Porque no hay que olvidar que en San Mateo por fiestas también solíamos venir. Bueno, muchísimas gracias y que vaya muy bien hasta el domingo, ¿eh? Las ventas. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Elsa, y nos vamos de las conservas. Vamos por aquí, ¿eh? Que no me he cansado yo de enseñarte cositas. Las tenemos por aquí, mira, paleta ibérica deshuesada, lomo embuchado, jamón ibérico. Hemos venido a un sitio maravilloso, mira, que están justo comprando. Buenos días, ¿qué están comprando? Pues estoy hablando con este señor y ahora no voy a comprar nada porque no tengo dinero. Pero todo muy bueno tiene, ¿no? Ay, sí, eso sí. Llevar lo que queráis porque es buenísimo. Todo buenísimo. Yo hace muchísimos años, empezaron a venir sus padres. Madre mía, ¿por cuántos años lleva usted aquí? Buenos días. Buenos días. Pues mira, creo que es la 21 edición y nosotros llevamos viniendo la 21. Pues igual mis padres llevan 11, 12 años que estuvieron primero y luego ya, bueno, pues el relevo, ¿no? Y aquí seguimos, viniendo acá a La Rioja y tal, y bien. Imagino que habrá mucha gente que venga ya por el producto específico, ¿no? De todos los años. Efectivamente, por ejemplo, mire, la señora, pues son clientes ya, además, aparte ya de clientes, es una amistad la que hay con la gente, de conocernos de toda la vida. Y te viene muchísima gente directamente, pues eso, a comprarte ya, ya sabes lo que llevan, porque normalmente traemos siempre los mismos productos, el jamón por pata, deshuesado, loncheado. Damos todas las opciones a la gente, ¿sabes? Para, bueno, pues que hay gente que a lo mejor, pues no un jamón entero grande, pues le resulta mucho. Puede llevar un taquito, puede llevar loncheado, etcétera. Pero bueno, la gente ya nos conoce de todo tiempo, sabe que, bueno, por la calidad que traemos y todo de siempre. O sea, y si llevamos 21 años, creo que por algo es, ¿verdad? Por algo es, ¿eh? A ver qué dice. No, que es que le iba a decir que llevan muchos años, porque mi nieta ha hecho ya 19 años en abril, y es tu hija, ¿verdad? Sí. Pues eso, y nací primero mi nieta. Sí, eso es. Y vinieron tus padres, que era así la fiesta, y hacía nada cuatro días que había venido de Murcia, y voy y le digo, mira, Antonia. Ves, ahora me ha salido la pena. Vamos, los groñeses de adopción ya, ¿eh? Aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, y que vayan muy bien las ventas. Y seguimos por aquí, Elsa. Vamos, como familia ya, ¿eh? Son clientes, pero son familia. Y vamos a seguir por aquí, Elsa, te voy a enseñar ya lo último, ¿eh? Te prometo, pero tienes que venir aquí a verlo, ¿eh? Tú en vivo y en directo, y a comprar alguna cosa que está buenísimo. Un postre, te voy a ofrecer ahora, algo dulce, algo muy rico. Tú, si te digo algo de Cantabria típico, ¿qué me dices? Los sobaos, las quesadas, ¿no? Buenas tardes. Buenos días, buenos días. ¿Cómo vais aquí? Bueno, repleto de cosas ricas de Cantabria, ¿no? Sí, somos fabricantes de sobaos y quesadas y llevamos por los productos que ves. Aparte del sobao y la quesada normal de toda la vida, también tenemos sobaos y quesadas sin gluten y sin azúcar también para los diabéticos. ¿Sin azúcar también? Sí, sí, llevamos aquí 18 años ya viniendo y bueno, el público otra vez, que nos trata muy bien y con todo esto del COVID, pues esperando a ver cómo va todo un poco. 18 años, claro, tú habrás venido hace menos años, ¿no? ¿Eres joven? O sea que esto es familiar, es una tradición familiar. Yo soy la segunda generación ya, mi padre lleva desde 1970 aproximadamente, no te puedo decir exactamente, no lo sé. Y la verdad que sí, esto es familiar, somos fabricantes directos y vendemos directamente al público para llevar el mejor producto. Y todo bueno, ¿no? Bueno, eso lo tiene que determinar el cliente. Si ya vamos viniendo 18 años, es porque mal no lo haremos. Exacto, yo estoy viendo por aquí a la gente que ya no son solo clientes, sino que son amigos, van directamente a comprar, ¿no? Y aquí también pasa. Sí, nos vienen a buscar directamente, el cliente que nos lleva toda la vida comprando, ya está, no sabes cómo se llama, pero le conoces. Y nosotros, bueno, también aparte damos para probar la quesada, si queréis probarlo chicos, tú y el cámara estáis invitados, evidentemente. Y bueno, aquí a verlas venir. Hasta el domingo, hay tiempo, estáis en horario de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche, hasta el próximo domingo, ¿no? Vamos a animarles. Hasta este domingo. Hasta este domingo. Este domingo, el próximo domingo. Bueno, chicos, aquí os estamos esperando con los mejores productos. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues eso, nos vamos a quedar con la invitación, ¿eh? Voy a probar la quesada, luego voy y te digo qué tal estaba, ¿vale? Prometido. Bueno, como te he dicho, Ainara, me das muchísima envidia. Yo, ayer no pude, pero esta tarde no falto a ese mercado de las viandas, como decimos, en la glorieta del doctor Zubia. Y otra de las citas que no podemos faltar, aunque están hechas este año en un formato diferente, y para los amantes del teatro, bueno, que sepan que a partir de hoy, hoy, esta noche, perdón, esta tarde a las 7 y media, mañana también a las 7 y media, y el domingo también, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, van a poder ver diferentes obras teatrales, que tenemos además la suerte de colarnos hoy en esos ensayos de ultimísima hora. Los tenemos al otro lado de la videollamada, a Jesús Ángel Ciarreta, presidente de la Asociación de Guardias de Santiago, y a Carmen Domínguez, una de las directoras de estas obras. Muchas gracias, chicos. Ensayos de última hora, como decimos, ¿no? Sí, sí. El ensayo general, muy profesional todo. Estamos ahora en medio del ensayo, las hemos escapado corriendo. Os habéis escapado. Bueno, supongo que además este año, como decimos, un formato diferente y una situación muy diferente a la de años anteriores, cuando la representabais en espacios abiertos, y por eso también esa premura. Y el otro día hablábamos también con Sapo, con las comedias del sitio, que a la hora de reunirse a la gente y poder ensayar, pues este año ha sido como un poquito más complicado. No sé si vosotros en este sentido los ensayos también se os han complicado un poco. Sí, la verdad que ha sido bastante difícil, incluso hoy falta gente, y no se puede muy bien ensayar con todo el mundo, porque, bueno, ya sabemos cómo está todo. Entonces es bastante complicado que salga esto, pero estamos poniendo todo nuestro empeño para que salga súper bien y que la gente se divierta y lo vea y aprenda. Además hay que tener en cuenta que todo lo hacemos de manera voluntaria. Es difícil a veces conjugar la vida personal y estas actividades. Yo creo que por eso mismo, una de las razones por las que ir a ver esas tres funciones, bueno, pues eso, por toda la pasión que le ponéis vosotros. Vamos por orden, ¿qué vamos a tener hoy, en este jueves 10 de junio a las 7 y media? Recordando además que la entrada es gratuita, eso sí, con reserva previa. Hoy tenemos el consejo abierto, que es una recreación de un consejo en el que por primera vez hubo mujeres en él y se decidió qué se podía hacer con los franceses que vinieron, si nos rendíamos o luchábamos. Muy bien. Eso en el día de hoy. Mañana asedios a la ciudad de Logroño, ¿no? Sí, mañana tenemos asedios en un formato bastante diferente y bastante más pequeño, porque es un escenario, no es una calle, no hay tanto espacio, pero bueno, es un poquito de lo que no podemos hacer en la calle, pues lo metemos en el escenario. Y luego vamos al domingo 13 de junio, también a la misma hora, a las 7 y media, con gremios, oficios y ciudadanía logroñesa en 1521. Sí, en este espectáculo que hemos hecho nuevo, hemos querido recrear como una ciudad en la que se puede ver pues los diferentes oficios y diferentes gremios que había en la época. Ha habido muchos cambios, o sea, habéis tenido que adaptar mucho a las nuevas circunstancias por ser otro espacio, no sé si los guiones, la duración, cuéntanos. Sí, en el asedio es el que más se ha tenido que cambiar, porque, claro, las batallas, meterlas en un escenario con armas, es muy complicado, hemos tenido que reducir muchísimo la gente, y ahora sí somos muchos, pero es el que hemos tenido que cambiar muchísimo, el consejo lo hemos cambiado, pero bueno, se puede hacer un formato un poco más fácil que el asedio, y usos y costumbres lo hemos hecho nuevo, así que esperemos que guste. Seguro, seguro que sí, estamos... Nosotros estamos siempre por hacer alguna cosita nueva y todo, pues bueno, de una manera un poco lúdica, aunque entretenida, pues pretendemos que la gente vea cómo era la población de la ciudad. En Logroño no solo había batallas, sino solo había franceses a las puertas, dentro de las murallas había vida. Que decía Jesús Ángel, que estábamos viendo imágenes de archivo de otros años, el año pasado no pudo ser, con lo cual supongo, Jesús Ángel, que había ganas, y sobre todo en este quinto centenario. Muchas, muchas ganas. Nosotros llevamos preparando actividades desde el año pasado, en cuanto salimos de la pandemia, ya sabíamos, esperando, con esperanza de que todo se arreglara un poco antes. Empezamos a preparar actividades que se han ido retrasando, pero bueno, poco a poco van teniendo su fin, y vamos a poder desarrollar. Bueno, vamos a invitarle a la gente, si os parece. ¿Todavía hay entradas disponibles? Que sepamos, sí. Todavía quedan entradas, y bueno, invitamos a la gente a vernos. ¿Con reserva previa? Sí, en la página del ayuntamiento. Y bueno, es gratuito, el aforo es limitado, pero aún es gratis. Y lo van a pasar estupendamente bien, ¿verdad? También quería invitaros al sábado, en la Plaza de Abastos, ya llevamos una sesión de talleres de vestimenta, para que podemos hacer una parlota, una boina parecida a las que llevamos, de manera gratuita también, y a la gente, poco a poco, se podrá ir siendo de relacista, y participar activamente en las siguientes que están dejando nueve. Es un taller, además, que venís haciendo durante muchos años, ¿verdad? Es un taller que hacemos para nosotros, pero este año, con el quinto centenario, pues lo vamos a hacer. Chicos, pues muchísima suerte. Volvemos a animar a todo el mundo a las siete y media, tanto hoy como mañana como pasado, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, gratuito, y que reserven su plaza y os vayan a ver. Nada más que por todas las ganas, la ilusión y el esfuerzo que ponéis, seguro que merece muchísimo la pena. María, Checho, muchas gracias. Adiós. Un placer veros. Por cierto, que como decimos, hay actos de San Bernabé, de hecho, para todos aquellos que quieran llevar flores al santo, a San Bernabé, que sepan que lo pueden hacer desde ya, hasta las ocho de la tarde, en el Muro de Rebellín, es otro formato diferente, como decimos, años anteriores, pero si alguno quiere llevarle flores al santo, con todas las medidas de seguridad, lo pueden hacer. Continuamos, ahora sí vamos con una de las secciones de los jueves, vamos con nuestras mascotas, Adóptame y Animales Rioja, que nos presenta a Alex, un cachorro de un año muy curioso, van a ver qué carita, porque tiene un ojo de cada color. Es muy, muy activo, por eso necesita una familia que le dé buenos paseos, porque vienen muy bien, para liberar un poco la mente. Vean. ¡Suscríbete al canal! Pues muy buenas, aquí venimos a presentaros a Alex. Esta belleza, tiene un añito, es un animalito muy joven, con unas ganas de vivir, y tiene muchísima energía, lo que tiene que tener un perro con un año, esta cosita. Esta cosita es un perro súper bueno, súper sociable, con todo, con perros, con gatos, le da igual absolutamente todo, él es súper feliz, y buscamos, buscamos a su familia. ¿Qué familia podría estar con él? Bueno, pues él es un perro muy sencillo, o sea, es muy fácil de tener, no tiene ningún tipo de problema, pero claro, es un perro que necesita actividad. Es un perro, pues que, hay que darle sus paseos, y hacer que tenga, bueno, pues un desarrollo también mental, para poder gastar toda esa energía que tiene. Como veis, es un perrito que tiene un ojito azul, y uno marrón, ni lo soy original, no existe otro como yo en el mundo, ¿verdad, Álex? Álex. No lo sé, con lo precioso que es, es un tamaño perfecto, para poder tener en un pisito, súper majo, ¿verdad? A ver, este perrito, bueno, apareció por la carretera, bueno, dieron aviso, estaba en el centro de acogida, y bueno, se vino a formar parte de, de aquí, de la familia de animales Rioja, a ver si le encontramos una casita, ¿verdad? A ver, ahora que llega el buen tiempo, después de este, de este año tan malo que hemos tenido, no hemos podido salir, ahora todo el mundo quiere salir, por supuesto, que la gente se vaya de vacaciones, si no hay gente que se pueda quedar con ellos, hay guarderías, estamos las protectoras también, que podemos llegar a aconsejar a la gente, qué es lo que puede hacer, pero vamos, mi opinión, lo mejor es irte de vacaciones, con, con tu animalito, ¿verdad? Es uno más de la familia, y pueden ser unas vacaciones inolvidables, el poder compartirlas con él, porque verlos disfrutar, ver esas vacaciones, donde nosotros lo estamos pasando muy bien, después de este año bastante malo, estar con ellos, bueno, bueno, es la mejor opción, existen muchas casas rurales, hoteles que admiten mascotas, playas que admiten, que admiten mascotas, en la página, vamos, en animalesrioja.es, podemos informarle a la gente de todo, de todos los sitios pet friendly, vamos a decir, donde podemos ir con nuestras mascotas, para poder, para poder disfrutar con ellos. Si alguien quiere, un animalito, con el que compartir su vida, que entre a formar parte de su familia, aquí está Alex, puede venir a conocerle a animalesrioja, escribiéndonos un correo, llamando por teléfono, o buscándonos por Facebook, para venir a conocer a Alex, dile, venir a conocerme, es un amor, es un amor de perrito. Qué ojos, tiene Alex, claro que sí, vamos a encontrarle seguro, una familia, para este cachorro de un año, ya lo sabéis, poneros en contacto, con animalesrioja, o también, con esta casa, con TVR, si queréis, proporcionarle un hogar a Alex. Hacemos una publicidad, una pausita muy corta, pero venimos, que tenemos todavía, un programón por delante. Hasta ahora. ¡Gracias!